Hola a todas, hoy soy Diana Díaz y te traigo una decoración de flores navideñas. Iniciaremos aplicando una base clara y brillo tornasol. Y usaré los acrílicos nail art de deco uñas para decorar. Usaré un liner o pincel de detalle para realizar las flores con pintura roja. Comenzaremos delineando cada uno de los pétalos. Una vez tengamos todos los pétalos empezaremos a rellenar con el mismo pincel. Cuando tengamos nuestra flor lista agregaremos un poco de sombras con pintura marrón en el centro de cada pétalo. Usaremos un dotting de punta delgada y pintura acrílica dorada para realizar algunos lunares en el centro de la flor. Agregaremos algunas hojas navideñas alrededor de la flor con el pincel de detalle y pintura nail art verde. Cuando tengamos las hojas listas agregaremos sombras de un tono aún más claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como parte de la decoración agregaremos algunas líneas doradas y nuestras semillas que realizaremos con el dotting y pintura nail art roja. Sobre la pintura dorada agregaremos un esmalte escarchado dorado para que brille aún más. Agregaremos algunas líneas blancas dentro de nuestras semillas para darle un poco de luz. Y las uniremos mediante una delgada línea a nuestra flor. Y listo, terminaremos agregándole un poco de top coat para dar brillo y proteger nuestra decoración. Si quieres aprender a decorar tus uñas y ver más videos tutoriales, suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!